Patricia se quedó con la salvación y luego de la gala se armó tremenda pelea en la cocina una guerra cruzada entre Patricia, Clovis, Cristina, Rome y Paulo Uy no 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 no, tremendo Prendió esta mierda Todo habría empezado porque cuando se conectó Nacho y les mostraron las nominaciones, Clovis le preguntó a Patricia que por qué lo nominó En ese momento los mandaron a los pedos al campo de batalla y Patricia le dijo a grandes rasgos Como que con qué cara le pide explicaciones y es obvio que va contra tierra cuando la semana anterior Rome la había metido a la placa a Patricia Bueno, el caso es que luego de toda la gala que Patricia se quedó con la salvación, estaban en la cocina y Patricia le dice a Clovis si aún a pesar de que ella viene ganando el líder y ahora la salvación La sigue considerando mueble, como lo mencionó en una de las películas el miércoles Y Clovis le dice que sí, entonces Clovis ya se estaba yendo a tierra y escucha a Cristina que dice a llorar a la llorería Y es ahí cuando Clovis se devuelve y empieza la pelea con Cristina y Patricia Justo la cámara estaba con Maripili sola porque también justo Rome había ido por su botella de agua a la cocina Pero los gritos eran tan fuertes que cambiaron las cámaras a la cocina para ver qué estaba pasando Cristina le dice que ella no lo ha nominado nunca, que no es un mueble Él le dice que desde que se fue a Dame se convirtió en un perchero que es una falsa Ella le dice, ay yo falsa, cuando tú estás alargando lo de Leska que es más falso que una moneda de 3 euros Le explica a Rome que el que ha empezado toda la pelea fue Clovis Que ella dijo a llorar a la llorería porque Clovis insiste en decirle mueble a Patricia que viene ganando más cosas que él dentro del reality Rome dice que para qué se pelean, de qué hablan Clovis dice que él no va a responder porque eso es generar conflicto, que es lo que Cristina busca y quiere Ahí Patricia calmadamente habla con Clovis y Rome Y les dice lo de cuando la pusieron en placa con el beneficio del sobre de Rome Y le dice a Clovis que no se enoje o se sorprenda porque ella lo nominó No te enoje o te sorprendas porque yo te haya nominado Y Clovis de nuevo le pregunta que por qué lo nominó y ella le dice que ya se lo dijo Y él de nuevo le insiste que por qué lo nominó Y ella de vuelta, ya te dije Y él le da la vuelta y le dice, se pusieron de acuerdo con Lupillo para nominarme, aquí están las cámaras Patricia también sabe darle la vuelta y le dice que ella está en todo su derecho de hacer estrategias o no con quien quiera Que primero ella lo nominó porque a ella su amigo Rome la metió en la placa la semana pasada y va contra tierra Y dos, le parece increíble que la llamen mueble cuando en el poco tiempo que lleva dentro de la casa ha dado batalla Porque yo llego aquí, he dado la batalla Entonces Clovis le dice que a él no le molesta que lo nominen y sobre lo de mueble le dice que cada quien tiene su perspectiva Y Rome, sí, cada quien tiene su perspectiva Y Patricia, ¿perspectiva qué? Si tumbamos a uno de tierra Rome dice que no puede invalidar la perspectiva de Clovis Y Patricia le dice que no le está invalidando Pero le sorprende que tengan esa perspectiva de ella cuando no ha parado de hacer cosas en la casa Que le ha parado de hacer cosas Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre esto Recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!